Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español, para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a ser parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com.yessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por SigmaVenelux.com Soho Brand Studio YDWBackdrops.com Giancarlo Pavalec es un fotógrafo venezolano-peruano establecido en Toronto, Canadá. Siempre ha estado involucrado con las artes desde la pintura al óleo hasta el graffiti durante esos años de adolescencia rebelde, para luego enamorarse de la fotografía. Comenzó su carrera hace dos décadas con editoriales automotrices antes de pasar al retrato de moda y belleza. La presencia de colores vibrantes y un toque vanguardista describen con exactitud el estilo fotográfico de Giancarlo, consolidándolo como uno de los mejores fotógrafos en Canadá, contando con una importante lista de clientes que incluye Jaguar, Land Rover, Porsche, Ford, Marc Anthony Cosmetics, Kenneth Call Productions, entre otros. También es embajador de importantes marcas del sector fotográfico, tales como Tether Tools. En su estudio 311, ubicado en la comunidad de Riverside, en el centro de Toronto, realiza la mayoría de sus fotosesiones. Esto es Imarca de Agua Podcast. Bienvenido, Giancarlo Pavalec, fotógrafo comercial y editorial. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Imarca de Agua Podcast. En esta oportunidad tenemos desde Toronto, a Giancarlo Pavalec. Él es un fotógrafo venezolano-peruano, que vive en Canadá, y el día de hoy lo tenemos acá a petición, puesto que tiene muchísimo que contar sobre la fotografía de moda, de fashion y también de fotografía automovilística, entre otros temas. Entonces, bienvenido Giancarlo a Imarca de Agua Podcast. Gracias. Sí, gracias. Gracias por tenerme. Bueno, esto es una primicia. No todo el mundo sabe que Giancarlo habla español. Todo el mundo piensa que él es canadiense, americano, cualquier cosa menos latino. Pero bueno, como ya les conté en la intro, tiene su descendencia peruana, nació en Venezuela. También me contó por allí que ese apellido Pavalec es polaco. Cuéntanos un poquito acerca de ti, Giancarlo. Bienvenido. Yo nací en Venezuela, mis padres son peruanos, limeños, de Lima, y mi abuelo era polaco, como seis pies, cuatro pulgadas, 250 libras, ojos azules, típico polaco. Y todos mis abuelos y abuelos y abuelas son vascos, españoles. Ok. Soy una mezcla de europeo, latino y ahora canadiense. ¿Desde cuándo te dedicas a la fotografía como tal? Desde la edad de 18, de verdad. Tenía 18 años, estaba en mi primer año de la universidad y empecé a fotografía, más que nada de automóvil. Siempre me gustaban carros y así que empecé y agarré una cámara y empecé a tomarlo. Entonces le dije a un miembro de la familia de la comunidad, le dije, ¿sabes qué? A mí me gusta la fotografía. Y me dijo, ¿sabes qué? Te doy esta cámara. Y me dio una cámara, una disposable, un disposable, como la Kofuchi, y dije, ¿qué voy a decir con esta cosa? Es tipo, para tirar, lo tomas y lo tiras. Y me dijo, si tú quieres aprender fotografía, tienes que entender lo más básico. Y composición, la composición es la cosa más básica de, no solamente de fotografía, de arte en general. Entonces, si no tienes esos principios, olvídate del resto. Y esa es la primera vez. Y después de eso, empecé, empecé y 21, 22 años, después estoy aquí. Estoy haciendo esto full time como mi trabajo, ¿no? Mi trabajo de pasión, más que nada. Sí, bueno, tienes tu propio estudio, eres embajador de marcas. Entre una de las más reconocidas, pues, estos cables famosos, Tether Tools, para hacer tethering. Y bueno, yo te descubrí, fue por esa razón. Y cuando te vi, te decía, ay, pero mira. Y de paso decía que eras venezolano. Y yo, no puede ser. Estaba por todas partes. Ahora, porque has trabajado, como dije en tu video, con marcas súper importantes como Jaguar, Land Rover, Porsche. Sobre todo estas marcas de automóviles cosméticos, Kenneth Cole y modelos, sobre todo. Vamos a hablar un poquito sobre la fotografía del fashion. ¿Qué es lo más complejo a la hora de retratar modelos? Pues, la cosa más compleja, más que nada, es, y va a sonar un poco raro decirlo, pero, es empezar. Empezar a tomar la foto. Y solamente digo eso, porque tomar fotos no es difícil. Es una cámara, una persona y eso es todo. Es la cosa más práctica. Pero, es a poner todas las piezas junto para sacar el resultado que tú quieres o que el cliente quiere. Esa es la parte más difícil. Porque, si es un retrato de una persona, por ejemplo, un headshot, puede ser el fotógrafo y el cliente y eso es todo. Pero, cuando viene la moda, hay varias personas y cada persona tiene su idea y su experiencia y su nivel de interés. Tienes el maquillero, tienes el estalista, el director de arte, tienes el cliente a veces, modelos, el agente de modelos, la agencia de los modelos. Hay tantos niveles, tantas personas para sacar el resultado. Entonces, empezar, para mí, es la parte más importante y la parte más difícil también. Porque este es el momento en que todas esas ideas, todos esos conceptos, todos esos meetings, todos esos emails, todo eso, empieza a ser de algo ideal a algo actual. Algo real. Y eso, para mí, es la parte más difícil, es empezar. Una vez que ya empiezas, ya, no sé, por suerte, por magia, por lo que sea, el resultado empieza, ¿no? Y cada persona tiene su, pone su toque de lo que necesita, ¿no? Sí, claro. Eso, me imagino, la parte más difícil es coordinar, directar esas cosas. Como yo siempre digo, como, como fotógrafos, somos el, 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 el director de la orquesta, ¿no? De una banda. Pero es nuestra responsabilidad a decirle a, 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 a la, a la precaución o al, al, al saxofonista, que ahí, ahora es tu turno para tomar el solo y decirle al que está tocando el, you know, la guitarra, ahora es tu turno para hacer la cosa. Esa es nuestra responsabilidad, es poner todo junto y coordinar todo para el resultado que, como dije, que tú quieres como artista o como el cliente quiere, obviamente, porque el cliente es que paga, ¿no? Sí, viene siendo tú más o menos el director de esa orquesta. Sí, esa es, esa es la parte más difícil, en mi, en mi opinión. Ah, porque tienes que manejar personalidades, tienes que manejar a veces ego de varias personas, tienes que manejar varias, varias cosas. La, la política, ahora que estamos en una pandemia, tienes que manejar cómo gente se siente, en el sentido de confortable, por, 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 por la salud, o por la vacuna, o por esto, o por la política. O sea, hay varias, varias piezas para, para, para coordinar y para organizar, para sacar el resultado que, que quieres, obviamente. Ya, entonces, es bien complejo, o sea, el manejo de egos, engranar todas esas ideas, y que todo funcione, que sea una máquina bien aceitada, para que al final los resultados sean espectaculares, y que el cliente quede contento, y bueno, y que te vuelvan a llamar para otra producción, es complejo. Y eso toma tiempo, eso es lo que yo le digo a toda la persona, que, olvídate de la técnica de, de la cámara, de qué, qué aperture y qué shutter speed, olvídate de esas cosas. Eso puedes, la técnica puedes aprender, en un día, en dos días, con práctica, 10 mil horas, lo que sea. Pero es la coordinación, y, y cómo, cómo manejar varias personalidades al mismo tiempo, para sacar el resultado. Eso es, para mí, es la más cosa, la más importante, la cosa más importante. Si tienes cuatro horas, o ocho horas en el estudio, o solamente tienes el modelo por media hora, por ejemplo, tú tienes que sacar el resultado. No puedes decirle, oh, perdón, Jessica, manqué, manqué ese fórum, y puedo, puedo tenerte en el estudio el próximo día. No, ya, Jessica ya está en Japón, con, con otro proyecto. Ya, 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 ese, ese chance ya se, ya se fue, ¿no? Sí, hay que resolver, hay que saber resolver problemas. Yo, yo siempre he dicho que los, los fotógrafos somos, estamos allí para resolver, resolver problemas. Y para sacar adelante, eh, la producción. Y estamos en lo que tenemos que hacer, que sea música, que sea, ah, ah, que sea la, la parte emoción, de ser, de ser humano, cualquier parte que necesitamos, en cualquier, ah, cualquier calidad de, 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 de característica que, que tenemos, tenemos que usar todo para sacar el resultado. Exacto. Ahora, viendo y tomando en cuenta lo que me acabas de, de contar, de que tienes, que cuentas con, con un equipo, el maquillador, el director de arte, la agencia, el agente de las modelos, etcétera, etcétera. Tomando todo en cuenta esto, ¿cómo describirías el proceso creativo de Giancarlo, en este caso? ¿Cómo describirías tu proceso? Sí, el proceso creativo siempre empieza con una idea, un concepto, ah, hasta cuando, hasta cuando el cliente me da el brief, ah, que, que, la, la instrucción, por ejemplo, de, de, de lo que quiere, lo que necesita. Ah, todo empieza con una forma de inspiración, o sea, que sea, ah, una, una canción, que sea un libro, una película, lo que sea, ah, lo que, hasta, hasta, que sea el mes, o el color del año, o lo que sea, siempre hay una, una, un, no sé, no sé cómo decir en castellano, pero el, el catalyst, siempre hay algo que, 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 catalizador, que, 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 que empieza todo, que empieza la conversación, más que nada. Ya. Eso puede ser un libro, puede ser una canción, puede ser lo que sea. Ahora, de estos mitos de la fotografía del fashion, ¿cuál te gustaría desmentir? O sea, hay muchos mitos y muchas leyendas acerca del, de la fotografía del fashion. Sí. Ah, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Ok, la, la cosa, es una buena pregunta. Ok, so, la, la única, o lo más que voy a decir es que, si tú empiezas a tomar fotos de moda, o de fashion, inmediatamente, después de, diez años, vamos a decir, que tú vas a sacar un poco de, 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 de success, de fama, y, y ahí, inmediatamente, tú vas a tomar fotos de Heidi Klum, y vas a tomar fotos para Vogue, y, y esas cosas. Y la realidad es que, así no pasa, así no es el mundo real. Es triste, pero esos trabajos están reservados para, un grupo, el grupo más máximo de la industria. Por cualquier razón, que sea por relaciones personales, que sea por relaciones, relaciones políticas, por cualquier razón. Pero, es, 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 es esa idea, que si tú tomas fotos de moda, o eres un fashion photographer, ya también te vas a trabajar para Vogue, o vas a tomar fotos de Tyra Banks, o, o vas a vivir una, una, una vida famosa, y vas a manejar un Lamborghini. Eso no es verdad. Me gusta bien que sea verdad, pero no es verdad. Todavía no tengo un Lamborghini, eso no es verdad. Entonces, en la parte fotográfica también ocurre, o sea, hay un grupo selecto de fotógrafos que tienen acceso. Y también gente también se olvida que, hasta con la fotografía de moda, gente, y son las experiencias de mis asistentes, por ejemplo, en los años, que ellos vienen a mi estudio y me dicen, ok, entonces, y voy a decir también que mayoría de ellos vienen de escuela, salen de escuela de fotografía y empiezas a ser mi asistente. Entonces, ellos tienen una ilusión, o una idea, o lo que sea, que le ponen, y cuando tomas fotos de moda, que estás tomando fotos todos los días, y que estás en el estudio todos los días, y eso no es la verdad. Y le doy ejemplos, por ejemplo, un trabajo que hice por Jaguar, por ejemplo, ahora no es moda, pero es trabajo comercial, el photoshoot tomó un día, en 10 horas, 12 vehículos, un equipo de 15, 20 personas, pero para planificar y planear, ese photoshoot tomó casi 6 meses. Wow, no me imaginó. Tienen permisos a la ciudad, tienen que poner el equipo, tienen un montón de cosas para coordinar, y meetings, y esto, y Zoom calls, y todas estas cosas, solamente para un proyecto que dura 10 horas, en un día. Entonces, la ilusión que tomas fotos todos los días, eso no es verdad. No sé, en cualquier, digo, siempre digo a mis existentes, la diferencia de un Mario Testino, comparado a yo, es que mis proyectos, posiblemente cuestan 20, 30 mil, y ellos piensan que, oh, yo hago 30 mil, no, 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 30 mil para el proyecto, para pagar a todas las personas, y todo para el resultado, para sacar. Toda la producción, toda la producción. Entre yo y Mario Testino, es Mario Testino, tiene los mismos números de los proyectos, pero su presupuesto es 300 mil. Y el beneficio, él puede tomar fotos en, en el Colosseum, en Roma, en Italia, si quiere. Tiene acceso a muchas cosas. Esa es la gran diferencia, es que él, él tiene un proyecto de 300 mil, yo tengo un proyecto de 30 mil, pero, él no toma fotos todos los días, él toma fotos, una vez al mes, por si yo no tengo una vez, una vez a la semana, o lo que sea. Esa es la realidad. No, sería tomar fotos todos los días, pero eso, eso no existe, eso es imposible. Bueno, yo te cuento que, en una charla de Carl Taylor, él decía cosas así como que, piénsate a veces, antes de tomar algún cliente, que si te va a pagar, o si te va a cubrir, lo que te cuestan esos 10 proyectos al mes que haces, ¿no? Entonces él decía, yo soy de los fotógrafos que dice, yo no me voy a poner a hacer 10 trabajitos al mes, para llegar al fin de mes. O sea, yo cojo un proyecto grande, grande, que me deje a mí tranquilo, trabajar nada más una vez al mes, y sabes, y de resto chill. Entonces así como que, bueno, sí, pero tú eres Carl Taylor, sabes, te puedes dar ese lujo, llegaste a ese punto, pero, ojo, no está mal pensar así, pensar bien tus proyectos a la hora de, sabes, de firmarlos, como que, de verdad esto me va a hacer pararme de la cama, o sigo buscando más bien otros proyectos, pero, más o menos, ¿cómo la llevas tú en eso? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, yo siempre recomiendo, y hay tres puntos que yo siempre digo, y voy a hacer esto, yo robé estos tres puntos de una persona que admiro, que se llama Chase Jarvis, que me siguió desde cuando empezó, y abrió su estudio en Seattle, y es tres razones para sacar o aceptar un proyecto. La primera es, te pago lo que tú quieres. Entonces, si tú dices que tú, tu day rate como fotógrafo es 5,000, y ellos te dicen, ya, y te pago unos 5,000, tómalo, porque ya, check off ese punto. El segundo punto es, este trabajo, te ayuda a tu portafolio. Si es algo raro, o único, o algo que, que te lleva al próximo nivel, ¿eso es beneficio? Sí o no. Ok. Y el tercero es, si es algo que a ti te interesa, te interesa como un artista, como un creativo. Entonces, si dos de los tres son verdad, toma el proyecto. Por ejemplo, si a mí me dicen, oye, tú quieres tomar fotos de Kim Kardashian, por ejemplo, porque ella está en Toronto. Ok. Pero el proyecto te paga nada. Ahora, normalmente digo, oye, el proyecto no me paga nada, ¿cómo voy a, a, ¿cómo voy a pagar mi gente? ¿Cómo voy a, 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 a comer, ¿no? Con Exposure no se come. Sí. Con Exposure no se come, exacto. Pero, si yo tomo esta foto de Kim Kardashian, ¿cuántas puertas se pueden abrir, de oportunidad, por eso? Y posiblemente, hay esa posibilidad. So, ok, eso es chévere. Ahora, ¿qué es el segundo, el segundo punto? ¿Tomando fotos de ella, me beneficia en mi portafolio? Sí, ¿por qué no? No. Es guapa, es atractiva. Obviamente, la ropa que se va a poner, va a ser lo más, de lo más, y la gente que va a trabajar con ella, va a ser lo más, lo más profesional de los profesionales. Chévere. Simplemente, esos dos puntos, ahí, sí voy, voy a aceptar ese proyecto, por esas razones. Y, no, si, 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 si es una persona que no, que no, que no toca esos tres puntos, o esos dos, los tres puntos, pasos del proyecto. Pasas del proyecto, exactamente. Y, a veces, a mí, le digo a gente, a mí me gustaría tener un cliente, por ejemplo, porque, tomo a mente fotos de modelos, los modelos siempre tienen la ilusión, como fotógrafos, bueno, porque esos modelos, van a ir a Milán, y van a caminar por Gucci, o Prada, o lo que sea, sería lindo. Eso no es la verdad. Pero le digo a los modelos, a mí me gustaría tener un cliente como Walmart, más que un cliente como Gucci. Gucci sería bonito. ¿Por qué? Porque el nombre de Gucci, ¿quién no sabe Gucci, o Prada, Louis Vuitton, o lo que sea? Pero te garantizo, que Walmart, te paga más que Gucci. Sí, 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 claro, Gucci es por campaña, y de repente Walmart, tienes un flujo de trabajo constante. Exacto. Pero esa es la ilusión, ¿verdad? Todos piensan, oh, por el nombre, quiero tomar fotos, fotos de Gucci, pero, oye, yo tomo Walmart, todos los días, y estoy feliz, y él me escoge a mí, como, pero no es glamorous, no es tan fancy, no es bonito, pero ¿qué me importa de mí? Que se me diga que yo puedo, quiero pagar, pagar, para mi hogar, y puedo comprarme mi lamorini, o viajar, o hacer lo que yo quiero, para mí eso está bien. Claro. No necesito la fama ni nada. ni los espejismos, ni las apariencias de las redes sociales, porque eso también es la cuestión. Que así, mucha fama, muchos aplausos, pero nada de dinerito en la cuenta. A mí, y es triste decir eso con Instagram, más que nada, porque hay gente que siempre dice, ahora, sí voy a decir, hay un montón de fotógrafos que son, que tienen tanto talento en Instagram, pero yo siempre le doy la pregunta, ¿quién te va a pagar para ese tipo de trabajo? Nadie. No. Nadie, y esa es la verdad. Entonces, entiendo que tú tienes, you know, 60, 60 mil followers en Instagram, y todos los modelos que son bonitas, y casi carlatas, y tienes su lingerie, lo que, entiendo. Pero nadie te va a pagar por eso. A mí me gustaría tener 3 mil followers, pero si yo quiero salirme de vacaciones por tres meses, y pagarme, y me voy a Fiji, y me gustaría saber más que tener 60 mil followers. Followers. No, sí, de eso hablamos, de eso hablamos muchísimo en la temporada pasada, y por ejemplo, Kimberly Spinell comentaba que, que muchos de los fotógrafos que están ocupados creciendo en Instagram, son los fotógrafos que no tienen trabajo, y que no están haciendo dinerito, y que mucha de la gente que ella admira de esos fotógrafos, son los que tienen los mejores trabajos, y no tienen tiempo de crecer en Instagram. Es verdad, es triste, y es, no sé, estamos en un punto de la vida ahora que, que, que social media, es tan poderoso, el mensaje que, que, la ilusión, no el mensaje, el, la ilusión que le da a la generación joven. Sí. Tú hablas a niños ahora y dices, oh, ¿qué quieres hacer tú cuando creces? Antes, cuando nosotros éramos jóvenes, eran, quieres ser doctor, quieres ser policía, quieres ser, lo que sea, hacer nada, lo que sea. Ahora, quieres ser youtuber. Es youtuber también, pero lo que tú no sabes, es ese youtuber, toma los videos todos los días, y después ocho horas al día, se queda adelante de la puntadora, editando ese video, y después ponía, no entienden que, es un trabajo, you know, Casey Neistat, o Peter McKenney, o quien sea, no se pusieron famosos haciendo YouTube, solamente por haciéndolo, no, es porque era su full time cosa, y lo hacen como profesional, perfeccionistas, pero no entienden, piensan solamente el glory, y la fantasía, y la ilusión, que bonito sería ser un youtuber, puede serlo, pero te va a tomar cinco años, y un montón de descripciones, y tienes que trabajártelo, no es fácil, no es fácil, no es fácil, la gente muchas veces no sabe lo que hay detrás de cámara, no sabe, oye, hasta tener un estudio, siempre digo, solamente eres embajador, porque tienes un estudio, lo que sea, tú piensas que me gusta pagar, una suelda, cada mes, para tener un estudio, no, yo me gustaría quedarme con la plata, pero tengo un estudio, porque es mi hogar, para hacer mi trabajo, eso es todo. Fuertes declaraciones, Jean Carlos Paulec, hablemos de tus referentes, del mundo fotográfico, ¿a quién admiras? ¿a quién admiro? A varios, a varios. So, uno es un británico, un fotógrafo británico, que se llama Rankin, yo le seguí a él desde los noventas, cuando empecé, porque estaba haciendo algo completamente diferente de lo que todos hacen. Ahora, esto no es nada, no, no, no es respecto a nadie como Bruce Weber, o Mario Castino, o esa gente, pero, la moda, o fotografía de la moda, siempre, es un modelo que es guapa, es, es alta, y le toman fotos adelante de un, del Colosí, o de, de algo magnífico y bonito, ¿no? Y Rankin era un fotógrafo británico, que sí es fotos de moda, pero era más realista, en ese sentido, o usaba color, o cosas, algo diferente que, de lo típico, de lo, de la moda clásica, la fotografía clásica, Rankin es definitivamente, uno de mis, de mis inspiraciones, que me, que me encanta mucho, oh, Peter Lindbergh, definitivamente, yes, definitivamente, para mí, para mi, mi trabajo, Black and White, y mi, mi trabajo de negro y blanco, es, Peter Lindbergh, es el rey de todos, y más que nada, que, su fórmula de fotografía, es, recontra simple, es, él no era, nada de sus setups, lo que sea, era complicado, ni nada, y la tercera persona, voy a decir, es un fotógrafo, oceolano, que se llama, Peter Colson, ok, gracias a Dios, que ahora soy amigo, de él, él me ayudó, desde el principio, más que nada, él vino a Toronto, y le conocí, y le enseñé, un trabajo que hice, en esa época, con una, un modelo de Playboy, y que es preciosa, no voy a decir que no es preciosa, pero le dije, ¿qué piensas de las fotos? entonces, parte para saber, su respuesta, qué pensaba, y me dijo, ella, me dijo, la primera cosa, me dijo, ella es guapa, pero la fotografía, es terrible, le dije, ¿qué? en inglés me dijo, you failed, le dije, escucha, maybe you failed, ¿verdad? entonces, me dio, me dio, yo soy mi fotógrafo favorito, y ahora es el fotógrafo, que yo odio más que nada, por decirme esto, pero, pero, es interesante, dije, ok, entonces, ¿por qué dices que, que fracasé? y me dijo, tomar una foto, de una persona bonita, no es difícil, porque la persona, ya es bonita, la diferencia, es que no hay, emoción, en la foto, wow, entonces, me dijo, ok, ¿cómo es que no, que no, no hay emoción? me dijo, ok, mira esta foto, y ahora mira esta foto, la cara es igual, entonces, dije, ah, me dijo, no, no me entiendes, hay una batalla, entre el sujeto, y el fotógrafo, en esta batalla, ella ganó, ella te dio una cara, y tú, lo pensaste, y, y tomaste esa foto, en esa batalla, ella te ganó, ella te dio algo, y tú, lo aceptaste, entonces, entonces, ¿cómo debo hacer? dijo, pon la cámara, bájala, habla, explica, pon música, haz lo que tienes que hacer, para sacar la reacción, y la emoción, que tú quieres, para esa, esa imagen, y nunca me voy a olvidar eso, nunca me voy a olvidar, entonces, me dijo, olvídate de tomar foto, por tomar foto, o tomar foto, porque esa es la foto, o esa, esa es la cara, que te quieren dar, lo que importa, es la emoción, y si no capturas, esa emoción, no importa, la razón, que ella es bonita, es porque es un playboy model, si tú no puedes tomar, diez mil fotos, y esas diez mil fotos, todas son bonitas, pero son igual, tú quieres, esa una foto, que es diferente, entonces, me dijo, la única forma, que vas a sacar eso, es, para calmar, tu proceso, ponte más lento, si no sacas, la emoción, que tú quieres, baja la cámara, empieza a hablar, dirige, dice lo que tienes que decir, toca música, haz lo que tienes que hacer, y eso, eso siempre, siempre, de verdad, se quedó en mi corazón, siempre, porque de verdad, es verdad, si tú te acuerdas, cualquier foto, que te gusta más que nada, ¿por qué te gusta, esa foto, o esa arte, o tu plato de comida favorita, ¿por qué te gusta tanto? No es por el color, lo que sea, es por la emoción, que te causa, esa emoción, es la razón, que tu favorito plato, de comida, es lo que sea, porque te acuerdas, esa memoria, de cuando eres una niñita, lo que sea, la, la, tu favorita foto, es porque, y era tu mamá, tomó esa foto, y lo que sea, y esa es memoria, esa es emoción, esa es la base, de, de arte, de una opinión, es la emoción, y si no hay emoción, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nuestro trabajo, no somos artistas, entonces. Eso está muy bueno, lo que acabas de decir, y fue tremendo, consejo de oro, que te dio ese fotógrafo. Es de verdad, es, 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 nuestro proceso, ahora más que, más que nada, ahora que es digital, nuestro proceso es tan rápido, que a veces, olvidamos la, la, el punto más básico de, de arte, que es esa emoción, y si no hay esa, esa emoción, esa conexión, hasta esa conexión humana, entre tú y sujeto, no importa, tú, tú tomas fotos de comida, entonces, tu, tu sujeto no habla, no, no, no tiene emoción. Es mejor, es mejor, no tiene emoción, se la busco yo. Por las ujas, ¿no? Y alguien me, y, y yo veo una manzana, y tú ves una manzana, pero te garantizo, que la forma que tú ves esa manzana, es completamente diferente, en la forma que yo veo esa manzana. Sí. Es una manzana. Bueno, te voy a poner acá, un ejemplo en pantalla, para todos los que están viendo, el episodio en YouTube, de cómo yo veo una manzana, yo veo una manzana atípica, yo dejo una manzana, que se pudiera, se pusiera negra, que tuviese, ese carácter, con hongos arriba, y la puse, en medio de protagonista, con alrededor de un pocotón, de manzana fresca. De repente, no es la misma visión que tienes tú, pero para mí, fue una manzana bien interesante, algo, me atrevo a jugar con, con los cambios, de las cosas, me atrevo, yo me atrevo muchísimo. Pero, pero, pero atrevar de eso, encuentras la emoción. Eso, 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 eso es lo que, eso es lo que dura. Porque puedes ver una foto, y, y una imagen, lo que sea, y lo ves por dos segundos, tres segundos, diez mil minutos, lo que sea, pero la emoción, se queda contigo siempre. Sí, Ese es el poder de arte, en mi opinión, ese es el poder de arte. Y bueno, yo siempre he dicho que, esto de dirigir modelos, es todo un arte, de comunicación, para poder extraer de eso, de esa modelo, lo que tú quieres, y es lo que, lo que has venido haciendo, esa emoción, ese fuego, esa rabia, esa elegancia, todo eso. Yo siempre he dicho, no, a mí me gusta hacer fotografías de comida, porque, la comida hace lo que yo quiero, en cambio, a la comida yo no le hablo, yo la, yo la manipulo, pero, este, el arte de la comunicación, es importantísimo, sobre todo fotógrafo modelo. Vamos a pasar ahora, a un tema súper interesante, que lo han pedido, y es la fotografía automovilística, en eso eres también, expertísimo, has trabajado con marcas, como Jaguar, como he dicho antes, con Land Rover, con Nissan, con Ford, y bueno, hay preguntitas por acá, de algunos fotógrafos, con los que he conversado, sobre el tema, y entonces, ellos quisieran saber, más o menos, cómo se ilumina, este tipo de fotografía, viendo que, es un, es un rollo, o un problema, por la cantidad, de reflejos, que tiene una carrocería, por si, por las curvas, los vidrios, los metales, ¿cómo es la fotografía automovilística, en sí, cómo me la puedes resumir, hay varias formas, y más que nada, la forma, de tomar, y eliminar, una foto del automóvil, ha cambiado, en los últimos, 20 años, 10 años, más que nada, sí, más que nada, es por la tecnología, no, antes era, empezamos, como todos, con la, la luz, de naturaleza, afuera, y después con, strobe, o flash, y ahora, con, más que nada, con LED, con, con, constant light, sí, yo soy, yo uso el flash, yo uso strobe, más que nada, para mí, el reflejo, obviamente, es el problema, más grande, de tomar fotos, de automóvil, es como tomar, fotos de joyería, es, es horrible, reflejo, so, hay varias formas, cosas que puedes hacer, la primera cosa, realmente, es, usar un, polarizer, filter, un filtro polarizador, sí, sí, porque eso sí, corta las reflexiones, un montón, la segunda cosa, es tomar una foto, tomar la foto, que, del automóvil, usando un telephoto, lens, yo uso el, yo, yo tomo fotos, usando Canon, pero yo uso, mi 70, a 200 milímetros, mi 70, 200, lens, más que nada, para, con automóvil, ese es tu go-to, para fotografía de automóvil, el 70, 200, ya, 90% del trabajo, de automóvil, es, es, más que nada, es por, es por la distancia, porque si, 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 te pones de distancia del sujeto, lo que pasa es, las reflexiones son, más mínimas, entonces, el ND, y en eso, eso sí ayuda, ahora, para iluminar, yo uso flash, ahora, yo uso la luz natural, para, para tomar una foto, en general, y uso como un base plate, y uso el flash, para iluminar puntos, de diseño, en el vehículo, ahora, por ejemplo, las llantas, y los rems, ¿por qué? porque es la parte más oscura, que la luz, ya no refleja por nada, ahí, es una, es una, es una, es una, es una, de negro, más que nada, sí, ah, también hay, hay partes de, del emblem, en, en, la, la marca de, de la, del carro, del automóvil, ah, cosas así, ah, detalles, detalles de, de las curvas, o cosas así, que quiero, ah, iluminar, y, y empujar, más que nada, ah, ahora, normalmente, me gustaría hacer, o me gusta hacer todo, en cámara, yo soy un poco old school, en ese sentido, que me gusta, completamente recto, en tomar todas las fotos, en cámara, y después usar, Photoshop, o Capture One, lo que sea, para ajustar lo que necesito, ah, ahora, hay gente, que son, un, que hace una magia, con Photoshop, que, que, que toman, 20 mil fotos, para sacar una, y es puro layers, con layers, con layers, con layers, ah, eso sí trabaja, pero, en general, en mi opinión, eso no, parece normal, no, porque ya parece un render, deja de, pierda la, la, hace un render, hace, hace un render, hace un 3D render, si, si, si está a ese punto, porque, parte de automóvil, es tomar fotos, de ese automóvil, en un lugar, que, le da, que, 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 ayuda con la historia, con el contexto del carro, por ejemplo, si es un carro, ah, deportivo, me gustaría, le, me gustaría, ponerle, en una locación, que es deportivo, por ejemplo, ah, o si es el, un Nissan Skyline, o el apellido, el nombre del carro, es Skyline, eso, que es la cosa más lógica, ponerle con el Skyline, de una ciudad, de todo, por ejemplo, en Nueva York, ah, eso me gusta jugar, con esas cosas, cuando tú tienes, cuando tú sacas, todos los reflejos, ya la foto, no parece normal, ya, ya parece, como tú dices, como un, un render, ah, y, para mí, no, no se ve bonito, de verdad, se ve raro, y hasta, el ojo natural, del humano, puede entender, que eso no es verdad, eso, así no parece, no? Sí, 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 pasa un poco, como con la fotografía, del producto, cuando, ajá, le quitas todos los brillos, y las sombras, y los detalles naturales, ya parece un render, eso tiene encanto, o, 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 es como, hasta, con modelos, la piel, por ejemplo, una cosa, que me ofrecí, más que nada, es que, este hace el photoshop, con la piel, con el dodge and burn, y frequency separation, y cosas así, pero, tanto con la piel, que la piel, parece como un plástico, él tiene textura, tiene líneas, tiene cosas, ahora, significa que, obviamente, saca las líneas, que parece, que hace la persona, que se ve mal, pero, aparte de eso, quédate con una textura, en la piel, es, es humano, cada piel, cada cosa, tiene textura, somos gente visual, yo creo que ahora, la fotografía, se está yendo más, para ese lado, para la parte, de lo orgánico, y te cuento, por la parte, bueno, acá en Holanda, las publicidades, de McDonald's, por ejemplo, ahora, ves la hamburguesa, así como que, tilteada un poquito, como, más natural, como que, no está perfecta, interesante, creo que, se está apostando, más hacia, hacia lo real, y a mí, a mí me gustaría, si sería así, en general, todo, como para mí, mi regla es, para post production, o Photoshop, o lo que sea, uso eso, para enhance, para mejorar, un poco, cuando, cuando, yo crucé esa línea, de mejorar esa foto, o esa imagen, ahora, ya no estoy mejorando, ahora, yo estoy, haciendo, que sea, superior, de lo que era, ya no es real, ya no soy fotógrafo, ya soy, un artista gráfico, artista digital, exactamente, artista digital, exacto, ahora, cuéntame, cómo son esas fotosesiones, de automóvil, porque ya me contaste, que, con Jaguar, una, una fotosesión, te tomó, diez horas, un día completo, pero, la preparación, fue de más de seis meses, eh, cómo es esto, es un estudio especial, a veces, tienes fotografías de calle, todas las fotos, eran, en ocasión, porque el brief, era, los nuevos modelos, de Jaguar, era una campaña, nacional, era, los nuevos modelos, de Jaguar, pero, en locaciones, icónicas, de aquí, en Toronto, tenemos la torre, que es nuestra torre, y cosas así, o, en distritos, financieros, obviamente, es un carro de, de lujo, eh, eso era varios, varios puntos en Toronto, y cada carro, por acá, uno de esos, esas locaciones, eh, el proceso es interesante, era varios meetings, y en cada meeting, la discusión era, no solamente, que eran los carros, que cogimos, de, de lo que tienen, pero también, la combinación de los carros, de color, de color de los, de los, de los, aros, ah, también, quiero, si ponemos, eh, este carro, en esta locación, que implica eso, en el, en el sentido de, de, de social, no? si, si tú pones, ah, por ejemplo, un carro deportivo, afuera de, ah, si pones un carro deportivo, al lado de, por ejemplo, de un parque, sería un poco raro, porque el parque es de naturaleza, y, 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 y calmado, un carro deportivo, al lado de ahí, es, es, es contra lo que, lo que debe ser, o sea, hay un montón de, de, de pensamiento, y conversación, sobre, you know, la, 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 la locación perfecta, por el carro perfecto. Sí, por el target, y todo esto. Sí, y, y, y aparte de eso, es, el equipo, y la gente, que necesitamos, para, cumplir ese trabajo. Sí. O sea, que sean los detailers, que la gente que limpia los carros, que sea el transport, el pata que, que recoge los carros, y esas cosas, y, a ver, la gente no piensa, pero, hay un montón de riesgo, en mover, 12 carros, porque imagínate, si mueres 12 carros, y un carro, cuando lo están poniendo, en el trailer, en el camión, hay un accidente, por ejemplo. Se raya, se rompe, se chota. Se raya, lo que sea. posibilidad de eso, termina todo el día. Y aparte de eso, también tenemos que, mandar aplicaciones, para la ciudad, para sacar permits, para hacer eso, y, en un mapa, tenemos que poner, a dónde vamos a dar el carro, cuánta gente va a estar ahí, si todos tenemos, walkie-talkies, tenemos, es, es, es chistoso, porque gente no piensa, mi asistente, en esa época, ese era su primer trabajo comercial, y, es interesante, porque, en la escuela, cuando él fue, no le enseñaron nada de esto, no, ni tenía idea, del proceso, pensaba que solamente, es el día, llega ahí, con su cámara, su tripod, y ahí empieza a tomar fotos, y no sabe que, tomar fotos, es la, la, la cosa más simple, de todo. Lo último que se hace. Si uno puede tener, un mono para hacerlo, y sentarse ahí, y tomar una foto, yo entreno un mono para hacer eso, porque esa es la cosa más fácil de hacer, es el resto, que, que, que toma tanto tiempo. Sí, es que, no te preparan, para, para lo que viene después, solamente, en la escuela, y en general, te dicen, bueno, este, esto es lo que vas a hacer, o sea, lo que te voy a enseñar, por ejemplo, cuando yo estudio diseño gráfico, Photoshop, ta, ta, y entonces, cuando vas a trabajar en agencia, no, no es así, hay muchas otras cosas de por medio. Que yo le digo a gente, le digo a mi cliente, como, como chiste, le digo, solamente hay dos cosas que importan, cuando viene un cliente, si tiene el tiempo, o si tiene la plata, y esas son las dos cosas, y me dicen, ¿por qué? digo, por ejemplo, para tomar una foto de un carro, te garantizo, o en el estudio, si tú estás en el estudio, te garantizo, que va a tomar, 1, 2, 50th of a second, y lo voy a tomar, a F11, ISO 100, te garantizo, este va a ser el setting, la fórmula, ya, estándar, esa es la forma, pero, para tomar esa foto, voy a tomar una hora, voy a tomar una hora, para mover el carro, y después de mover el carro, el equipo de detalle, va ahí, y limpia, y le ponen todas las, hacen las ruedas, que sea bonito, todo bonito, y después, yo pongo la cámara, y yo, tiene que moverse dos pies más, entonces una persona, tiene que meterse en el carro, mueve el carro, pero se movió el carro, entonces, el equipo de detalle, tiene que ir otra vez, a limpiar, yo, no tomé una hora, para mover un carro, 10 pulgadas, para tomar la foto, una vez que ya está listo, puedo tomar la foto, y en 3, 4 fotos, ya está, pero tomó una hora, para estar en ese punto, es lo que muchas veces, los clientes, y la gente no entiende, la gente piensa que, ay bueno, pero, por ejemplo, pasa en fotografía, de comida, ay pero es poner la comida, ahí en el plato, y hacerle clic, no señor, o sea, es como que, hay que verificar, todos los detalles, y yo puedo tomarme, una hora fácil, fotografía, de un plato, porque de repente, la servilleta, no está correctamente, porque de repente, el escenario, no está bien, de repente, no es el backdrop, correcto, o de repente, no es la cubiertería, o los platos correctos, hay muchas cosas, que parecen simples, pero no, y es como digo, lo más tiempo que tomas, en preparar, en preparar, para la foto, lo menos tiempo, necesitas gastarte, en Photoshop, si, yo le digo a las personas, hasta cuando tomo, fotos de modelos, es más fácil, poner la cámara abajo, y decirte, por favor, Jessica, muévete, muévete, ese pelo, así, que tomar la foto, solamente por tomarlo, y después, tengo que esperar, cinco horas, en Photoshop, sacándose el pelito, sobre tu, y yo te puedo decir, oye, Jessica, muévete, y ya. Sí, es lo que siempre he dicho, y por ejemplo, lo mencioné muchísimo, en un curso que hice online, que yo siempre trato, de trabajar limpio, y hacerlo todo, lo que pueda correcto, o sea, bájale dos a la velocidad, tómate tu tiempo, verifica que todo esté bien, para que no tengas que pasar, tiempo en postproducción, la foto perfecta, es asegurarte, que tengas la composición correcta, la luz correcta, todo bien, bien, para que no tengas que estar pasando, tanto tiempo, haciendo Photoshop, o cualquier tipo de correcciones, que sean las correcciones, más simples. Sí, parece una cosa, una vez que planificas, y todo está bien, ya, ya, ya el resto es fácil, todo, todo sale, todo es flujo, todo es fácil, trabajar eficientemente, la preparación que toma, y eso, en mi opinión, y obviamente, como se dice, como se dice en social media, don't at me, esa es mi opinión, es, es, el problema con la nueva generación, de fotógrafos, o creativos, es, no, no, no toman, y no tienen la paciencia, para preparar, solamente quieren hacer, y hacer es bueno, y debes hacer, pero tienes que preparar, una vez que tienes la base, ahí, haz lo que tú quieres, sí, es lo que siempre digo, en los episodios del podcast, date tu tiempo, relájate, sabes, baja la cámara, como dices tú, y no hagas fotos, por, por hacer fotos, haz cosas que tengan sentido, que agreguen un valor, que tengan un sentimiento, porque es como una, se siente como si fuese una carrera, yo, por ejemplo, no tengo tiempo de publicar, todos los días en Instagram, no lo tengo, no lo tengo, y cuando lo hago, porque digo, ah, bueno, esto me gustó, y ya está, y porque lo hice, porque me tomé mi tiempo, y porque la pensé, y todo lo demás, pero, dejen de correr, dejen de correr. Y no sé si es, la vida en que vivimos ahora, que es tan acelerada, o, en la forma social, o lo que sea, pero, pero, todo está en apurada ahora, que a veces tiene que, como se dice en inglés, you have to sit back, and smell the roses, que a veces tiene que, que sentarte y, huelen las rosas, huele esas rosas, tranquilícete, ¿no? Eso, ahora, bueno, ya me contestaste, en la parte de fotografía automovilística, muchísimas preguntas, por ejemplo, lo de la iluminación, la cantidad de reflejos, cómo se mejora, o cómo se trabajan, en cuanto a lo de la carrocería, las curvas, los vidrios, metales, etcétera, bueno, ya me contestaste la pregunta, de que, si hay gente, que toma las fotos por parte, y que luego las unen en Photoshop, pero hay fotógrafos, de vieja escuela, que se toman el tiempo, de hacer las fotos, con la cámara, para no tener que hacer, todo ese tipo de correcciones, y que bueno, te cuidas muchísimo, tienes una parte bien ética, de, respetar la naturalidad, del producto, si se puede decir así, y que también, iluminas con flash, y con LED, right, sí, ahora, y también me dijiste, el tiempo, la preparación, los costos, más o menos, diste una referencia, en comparación a Mario Testino, o quien sea, que cobra 300 veces más que tú, pero, por ahora, por ahora, por ahora, un día, un día, no vas, estás en eso, ya tú estás, ya tú estás en las grandes ligas, porque al hecho, el hecho de tener, en tu portafolio, marcas tan importantes, eso, de verdad, que, tiene su mérito, y te lo has ganado, te lo has trabajado, te lo has trabajado, muy bien, encantado, también, hasta, bueno, a ese punto, ya va a ser 21 años, 22 años, ya no me acuerdo, 20 más años, que estoy haciendo, y trabajando en esto, y esa es la otra situación, que gente piensa, que, 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 que success, en esta industria, pasa así, y eso no es verdad, es, es un proceso, si yo veo fotos, que tomé hace 20 años, olvídate, y me salgo de este cuarto, y no quiero ver, ni quiero ver ese trabajo, sería horrible, me imagino, te da cringe, ver tus fotos de antes, pero, 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 pero así es la evolución, de un artista también, entonces, gente se olvida aquí, y, y, hace 20 años, Jaguar nunca, nunca, se aprovecha, a, a, mandarme un INA, ahora, que ve mi trabajo, y sabe, mi nivel de professionalism, y cosas así, ahora me empiezas a llamar, ah, entonces, mi, 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 mi único punto de esto, de, de advice es, toma tu tiempo, todo lo que tú debes hacer, que sea, en cualquier cosa, que sea, en videography, que sea, que tú eres un chef, o eres un fotógrafo, o eres un youtuber, lo que, no importa lo que quieras hacer, que sea, que sea un garbage man, no me importa, pero haz el mejor trabajo, que puedes hacer, con lo que tienes, punto. Con eso me respondiste a la pregunta, de consejos y recomendaciones, para todos los que se están iniciando, en la fotografía, y bueno, todo es constancia, paciencia, práctica, y, y bueno, tratar de hacer las cosas bien y bonito, ¿no? Sí, y, y pon intención, en todo lo que haces, no hagas algo solamente por hacerlo, hazlo porque, te disfruta, a ti te gusta, en la forma creativa, o algo que te gusta, o el sujeto que te gusta, lo que sea, si a ti te gusta perros, toma fotos de perros, y no, hay, posiblemente va a haber, va a haber un chance, y chance de verdad, que, que por cinco años, no vas a hacer ninguna plata, pero va a haber un cliente un día, que te va a llamar, y ahí la puerta se abre, claro, y eso es todo lo que toma, claro, pero, dedíquete, like, ponte, lee, consume, habla, si no sabes, pregunta, y ahora, hay, hay fotógrafos que también, a mí me mandan e-mails cada día, oye, ¿cómo hago esto? Obviamente, también no tengo todo el tiempo para, para responder, pero, si hay alguien que, que te gusta, en la forma de, de, que toma fotos, por ejemplo, o es un profesional, a nivel del profesionalismo, o lo que sea, mándale un e-mail, o dile, ¿sabes qué? Me encanta tu trabajo, eres una inspiración, ¿qué recomiendas? O, o puedo trabajar contigo, no, no me tienes que pagar, pero, pero quiero aprender algo, eso, lo peor que, que te dicen es no, o no te responden, ¿qué importa? Pero no importa, porque, o sea, mira, yo tengo, una, la mentalidad de que, él no siempre lo vas a tener, pero, ¿qué tal si preguntas, y te dicen que sí, ¿eh? Entonces, nunca se sabe cuando la puerta se abre, siempre hay que preguntar, ¿verdad? Exacto, no quedarte con la curiosidad, ir directo a la fuente, explorar, preguntar, y bueno, y hacer prácticas, yo creo que, eso también, te entrena muchísimo como fotógrafo, el estar al lado de otro profesional, y ver cómo lo hace, para tú también, poder aprender, y, y sacar lo mejor de, de lo que puedas, ¿sabes? Observar de ese profesional, y aplicarlo en tu, en tu fotografía. Sí, y aprende, nunca para de aprender, a mí, oye, yo, 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 yo escucho podcast, de otros fotógrafos, yo puedo, yo puedo ser el número, el número uno fotógrafo del mundo, y, 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 y vos me pagas, mil dólares al año, lo que sea, todavía voy a tener, esos webinars y todo, porque nunca, nunca debes creer, que es lo máximo, y tampoco, puedes saber todo, y ahora tenemos, resources como YouTube, y Google, y cosas que, que no tenemos, cuando nosotros, nos vemos joven, úsalo, úsalo, aprende, lee, consume, eso, muy bien, de verdad, este, Giancarlo, no tengo más nada que preguntarte, bueno, me contestaste un poquito, sobre el gear que usas, para, para tu fotografía automovilística, el 70-200, imagina, es ese lens, es 7200, ahora soy Canon, so, antes era el EF, y ahora uso el RF, los lenses de RF, porque ahora soy, mirrorless, finalmente, yay, pero me tomó, varios años, para convertirme, de DSLR, a mirrorless, yo me cambié, el año pasado, y yo estaba así, como un poco nerviosa, porque yo decía, es que no le siento, el peso de la cámara, se siente como de juguete, para mí, para mí, era sumamente raro, porque no estoy usando, el electronic viewfinder, el EVF, es algo rarísimo, para mí, y probé varias marcas, a varias cosas, y no había nada, nada, que me, que me, que me dio, el sentido de confianza, en usarlo, y también, para invertir, porque la gente se olvida, pero, el equipo, es caro, y cuando uno es, invierte, se invierte, porque estás ahí, 10, 20 años, con esa compañía, comprando, todos los accesorios, todas las cosas, pero, estoy feliz ahora, porque ahora, el equipo que tengo ahora, ya, en mi opinión, la mejor, la mejor versión, que tuve, la mejor versión, de todo, ya se dio, que han salido con eso, porque de verdad, me tomó un montón de tiempo, para convertirme, y ahora, ahora sí entiendo, genial, y bueno, esto ha sido todo, por este episodio, por acá, muchísimas gracias, a Jan Carlos Pavolek, por aceptar la invitación, a su marca de agua podcast, estaba persiguiéndote, desde el año pasado, por favor, ojalá tengas tiempo, y finalmente, se dio la entrevista, estoy súper complacida, de verdad, de tener por acá, de tu sinceridad, de tu sencillez, y de lo sencillito, que lo es, como lo explicas, tú eres tremendo, profesional, de verdad, y te arruiné muchísimo, y estoy muy, muy contenta, de haberte conseguido, gracias a, a T. Artools. Y gracias por la oportunidad, de verdad, de verdad, gracias por la oportunidad, es tremendo para mí, no solamente, para conectarme con usted, pero, también con, con la gente latina, o gente que habla castellano, español, porque, como tú dices, nadie sabe que, que soy latino, entonces, 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 yo digo, yo sí hablo castellano, y nací en Venezuela, y, ¿cómo puede ser? Pero tu nombre, pero, yo, 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 de verdad, felicísima, y bueno, una de las intenciones del podcast, es eso, conectar con, con nuestro público, y traer a todos esos grandes de la, de la fotografía, que, mucha gente ni sabe que habla en español, entonces, esta sorpresa para ustedes, en esta segunda temporada, la primera fue con Kimberly Espinel, que yo, yo tampoco sabía que hablaba español, pero, y dice, que guau, que bueno, y bueno, gracias, Giancarlo, este, te deseo un excelente día, y, muchísimas gracias, de verdad, por, por aceptar, aceptar la invitación a este podcast. Gracias por todo, y, como siempre, toma fotos, toma fotos, toma fotos. Así es, bueno, muchísimas gracias a todos los que sintonizaron este episodio, y será, hasta el próximo. Chao.